Bien, ayer lo comentábamos en la entrevista que realizamos en la revista de la UNA, la realidad que vive Guanajuato en una escalada violenta sin precedentes en la que está implicado necesariamente el crimen organizado. Ha puesto sobre la mesa condiciones distintas en las que hay que evaluar los asesinatos de mujeres. Pero sobre todo, se tienen que atender ordenamientos que finalmente están encaminados a deslindar el tipo penal que sea concreto y que sea debidamente investigado. En ese contexto, el Observatorio Nacional del Feminicidio expuso desde el día de ayer en Guanajuato Capital este ocultamiento, subrepticio si ustedes quieren, pero que está revictimizando a las mujeres que han sido asesinadas en este año tan solo en Guanajuato. 200 mujeres, 200 mujeres en lo que va del 2018, una cifra que realmente es alarmante, pero más alarmante es que no se investigue como es debido y acorde a los ordenamientos del Poder Judicial de la Federación. Para platicar de esto, que fue expuesto en Guanajuato Capital, está en la línea mi compañera Carmen Pizano. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues mira, ya desde el fin de semana en Zona Franca manejábamos una información sobre la postura del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses sobre un nuevo reto que tenía la administración de Diego Sinue Rodríguez Vallejo porque nos comentaba la titular del IMU, Janabel Pulido López, que los homicidios de mujeres que están dentro del crimen organizado deberían de revisarse y también atenderse de manera preventiva, o sea, atender de manera preventiva la violencia de género que padecen las mujeres que están en el crimen organizado. ¿Esto a propósito de qué? Porque los homicidios de las mujeres en Guanajuato prácticamente se han duplicado entre 2017 y 2018. De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en el 2017, en los primeros seis meses del año, se reportaban 100 asesinatos, 100 homicidios dolosos de mujeres, pero en los primeros seis meses del 2018 ya se reportaban 205 homicidios dolosos, ojo, no feminicidios, porque la autoridad estatal, lo que dice a través de la Procuraduría de Justicia, lo que dice es que la mujer estaba ligada al crimen organizado, entonces no lo tipificamos como feminicidio y no lo reportamos como tal. Ante el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en los primeros seis meses del año, Guanajuato solamente tiene reportados 13 feminicidios. Es una cifra que tampoco cuadra con la que se maneja en el Banco Estatal de datos de violencia de género que maneja la Procuraduría de Justicia. Porque en este mismo periodo, los primeros seis meses del 2018, la Procuraduría habla de 16 feminicidios y, bueno, pues más de 200 homicidios dolosos. Al relacionarnos con el crimen organizado, el Ejecutivo dice, bueno, pues no vamos a abrir la carpeta de investigación como feminicidio porque está relacionado con el crimen organizado. Esta es la postura del gobierno estatal. Incluso en su momento, Anabel Pulido decía, bueno, hay que buscar estrategias para que el IMUG también atienda la violencia de género que viven las mujeres que están involucradas de alguna manera con el crimen organizado, ya sea porque son parejas sentimental o porque son obligadas a cometer ilícitos o que por decisión propia entran por las circunstancias sociales en las que viven, pero que tendría que atender el gobierno de Diego Sinúe Rodríguez Vallejo esta parte. Y el día de ayer efectivamente viene el Observatorio Nacional de Feminicidios con un estudio muy interesante donde Guanajuato se encuentra dentro de todos estos estados que pretenden invisibilizar el problema del feminicidio precisamente ligando los homicidios de mujeres con el crimen organizado. Hemos visto, hemos documentado a través de notas informativas también los múltiples asesinatos de mujeres. Recuerdo mucho, Javier, creo que fue la semana pasada, cuatro mujeres que fueron localizadas en el municipio de Salamanca que por política de la página de Zona Franca no se publican las fotografías, pero que nos llegaron las fotografías de los cuerpos de las mujeres desnudas con señales de violencia. Y aún así, la Procuraduría de Justicia no inicia una investigación partiendo de que fue un feminicidio, aunque pudiera encuadrar en algunos de los supuestos que viene en la figura de feminicidio que tiene la legislación en Guanajuato. Sin embargo, dice, no, es que está relacionado con el crimen organizado, vamos a manejarlo como homicidio simple. Lo que advierte el Observatorio Nacional de Feminicidios a través de este estudio es que los gobiernos están optando por vincular estos asesinatos de mujeres con el crimen organizado y así tapar el fenómeno del feminicidio. Lo que planteaba también, y bueno, y reprochaba esta María de la Luz Estrada, que es la coordinadora ejecutiva del Observatorio Nacional, es que se esté revictimizando a las mujeres, pero además a sus familias, porque no se les permite el acceso a las carpetas de investigación, a tener copias, y se evita tener una estadística feminicida mayor para que no se decrete una alerta de violencia de género. Así es. Aquella que se ve así. Si te parece, vamos a escuchar, tenemos el fragmento de lo que nos dijo ayer en la entrevista, lo dice de manera muy elocuente, María de la Luz Estrada. Si te parece, vamos a escucharla rápidamente y continuamos con los comentarios. También para escuchar más adelante lo que te dijo Anabel Pulido al respecto desde el fin de semana anterior. ¿Te parece? Va, me parece perfecto. Bien, vamos a escuchar lo que nos dijo ayer María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Nacional del Feminicidio. Y me preocupa porque el contexto criminal que tiene Guanajuato, no puede ser que no se estén investigando los asesinatos de mujeres vinculados a estructuras criminales. Y cuando hablo de estructuras criminales, que es lo que el informe visibiliza, no lo decimos nosotros, lo hacen Secretaría de Gobernación a través del mecanismo de alerta de género donde dice los estados están teniendo contextos criminales donde las mujeres son quemadas, son torturadas y el Estado no las está investigando como feminicidio. Y en eso tendría que estar Guanajuato. Porque si me preguntaras con él, es decir, Guanajuato ha incrementado del 2014 al día de hoy más del 150% de los asesinatos. Con eso se tendría que decretar una alerta de género para que se abran los expedientes y se revisen por qué no se están investigando como feminicidio, toda muerte violenta de entrada tiene que investigarse como feminicidio. Y te doy otro dato más, solamente para... Nos preocupa que no toda muerte violenta se inicie investigando como feminicidio y es un mandato, un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del caso Mariana Limas, y me preocupa porque solamente este año 19 suicidios en León. Sí. Y entonces yo te llamo la atención porque es alto. Tú dices, ¿cómo 19 suicidios? Que está a la par de los homicidios de mujeres. A mí eso ya se me hace grave. Yo estaría investigando si realmente son suicidios o estamos ante feminicidios y que se encubren como suicidios. Ahí está, Carmen, lo que nos dijo María de la Luz. Que también yo creo que hay que precisar una parte que me parece interesante porque no tiene que ver ya concretamente con la tipificación o cómo está el encuadre del Código Penal Estatal, Carmen. Tiene que ver con un ordenamiento de la Suprema Corte. Es decir, para decirlo en palabras llanas, cuando hay un asesinato de una mujer se tiene que iniciar por investigar si fue un feminicidio. En todo caso, deslindarlo sobre el proceso. Pero los estados, incluido Guanajuato, lo que hacen es algo inverso. Comienzan por investigarlo como un asesinato simple al darle este nexo inmediato con el crimen organizado. Prácticamente se les liga a las víctimas de entrada como coludidas con el crimen organizado y de esta manera es como finalmente se les tipifica como asesinato simple, homicidio simple. Así es, así es, Javier. Y están violentando este criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reciente estuve investigando un poco del caso de Mariana Lima y fue una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2017, del año pasado, en el que ya se ordena o bajo este criterio ya las autoridades estatales responsables de la investigación tendrían que partir de que es un feminicidio. Y es el primer caso de feminicidio que revisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, también interesante. Pero, bueno, comentábamos la postura de gobierno estatal que ya nos adelantaba el fin de semana Anabel Pulido López donde habla de la necesidad de encontrar políticas para poder incidir y para poder atender y prevenir la violencia de género que viven las mujeres todavía encasillándolas a que pertenecen al crimen organizado. ¿Te parece? Vamos a escuchar a Anabel Pulido López, titular del IMUJO. Adelante. Bien, me refiero a la violencia que se da en otros ámbitos que no es el meramente familiar. La violencia comunitaria que se está dando en esas mujeres que tienen algunas actividades delictivas o que son parejas de personas que tienen actividades delictivas o bien que están siendo coaccionadas para que ellas realicen alguna actividad delictiva. Por ejemplo, hay mujeres que son coaccionadas y les dicen que tienen que hacer ciertas actividades porque a lo mejor algún familiar se dedica a alguna situación delictiva porque a lo mejor por la ubicación en donde ella está es propicia para que ayude a ciertas actividades delictivas y que está siendo amenazada o presionada para ello. Ahí está Anabel Pulido, Carmen. De entrada, bueno, yo lo mencionaba ayer con ellos, es de alguna manera halagüeño el hecho de que ya el instituto esté visualizando este fenómeno. Quizás tú podemos decir a destiempo, en un momento en el que hay un cambio de gobierno, pero quizás lo importante es eso, que se mencione desde ahora, que venga reforzado por una demanda sentida por parte de las organizaciones civiles, por un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia, por un estudio de la Secretaría de Gobernación. Es decir, hay una coyuntura general que empuja al Instituto de la Mujer a poner atención en esta variante del feminicidio, si se le puede llamar de esa manera, esta circunstancia concreta que es los ámbitos de violencia que se están viviendo en el país y concretamente en Guanajuato, donde hay una escalada brutal al respecto. Entonces, inicia el gobierno. Lo que esperaríamos es que Anabel Pulido tenga todo el respaldo para poder extender un poco más este tipo de observaciones y acciones de gestión pública en la materia. Así es, Javier, que se reconozca. Porque mira, hoy, por ejemplo, estuvo en el Congreso del Estado el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, vino a cabildear una iniciativa que va a presentar el Ejecutivo Estatal para reformar la Ley de Seguridad y la Ley de Prevención para el Estado de Guanajuato. De eso platicamos un poquito más adelante. Pero bueno, saliendo de su reunión con los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, después de cuestionarle sobre estas iniciativas que está por presentar el Ejecutivo Estatal, también se le cuestionó sobre estos datos que da a conocer el Observatorio Nacional de Feminicidios. Y se hablaba de los 200 que ha manejado el observatorio a través de su coordinadora ejecutiva. Y lo que mencionó Luis Ernesto fue que, o sea, destinó como 30 segundos a hablar del tema, que es preocupante. Como todo el tema de seguridad en Guanajuato, es preocupante a los feminicidios. No hace referencia al número, se le cuestiona directamente sobre los 200, pero él no habla en concreto de números de feminicidios, nada más dice que es un fenómeno preocupante y que debe ser atendido. Dijo, nos preocupa y nos ocupa. Después le cuestionó sobre el tema del protocolo, los protocolos que no tiene perfeccionado la Procuraduría de Justicia del Estado para atender cualquier homicidio con indicios de violencia a las mujeres como feminicidio, porque así también lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y su respuesta fue, si hay protocolos, sin embargo, pudiera haber de alguna manera imprecisiones en la comunicación. Esas fueron todas sus declaraciones, se despidió y se fue. Entonces, no se reconoce incluso dentro de, en este caso, en la postura del secretario de Gobierno, que si bien existen protocolos, la Procuraduría no los está implementando de manera adecuada, porque ni siquiera está siguiendo un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para Luis Ernesto Ayala Torres, todo son imprecisiones en la comunicación. Realmente se vuelve un asunto ya muy problemático porque tenemos a un vocero en el tema de seguridad que, vamos, yo creo que debió haberse dimensionado toda la variedad y el abanico de temas ligados a la Gabinete de Seguridad. Este es uno de ellos, pero que no es cualquier tema. Es un tema que hizo crisis el gobierno anterior. El hecho de que Luis Ernesto Ayala no tenga, digamos, el conocimiento pleno de ese tipo de circunstancias. Vamos, ni siquiera lo veo yo en ese canal, Carmen. O sea, él va a hacer esa labor política al Congreso. No está observando toda la variedad de los temas, pero no está declarando como un vocero. Está declarando como un funcionario más. Creo que esa es la cuestión más preocupante. No está atendiendo finalmente el papel que se le asignó y que debieron haber dimensionado tanto él como Diego Sinoa Rodríguez, ¿no? Así es, sí. Sigue como con los tropezones. Luis Ernesto Ayala Torres siendo vocero en materia de seguridad. Porque déjame comentarte otro dato. Se le quiso cuestionar sobre el tema del zapotillo. Dijo, no, yo nada más voy a hablar de seguridad. Pues bueno, en efecto, se le pregunta sobre un anuncio que hizo Cimental, el general, de la llegada de más elementos al Estado. Y su respuesta fue, no tengo conocimiento, pero necesitamos el apoyo de todos. O sea, siendo el vocero en materia de seguridad, no tiene conocimiento de que ya llegaron más elementos de la policía federal a Guanajuato, ¿no? Y cuando ya fue una declaración pública del general. Y él no tiene conocimiento, pero pues si llegaron, qué bueno, dice, ¿no? Entonces, de verdad, creo que sí, sí, ahí debería ajustarle un poco al vocero en materia de seguridad. Porque, bueno, y finalmente el gobernador solo habla con medios nacionales. Impresionante. Sí, acaba de dar una entrevista a Diego Sinue, a Ciro Gómez Leiva, ayer me parece. Ayer. Bueno, este, pues bueno, mucho que desear este vocero. Pero bueno, los temas finalmente abundan. Carmen, yo creo que eso es lo que nos queda a nosotros como medios de comunicación, seguir reportando lo que las organizaciones civiles, la oposición, este, la sociedad en Guanajuato en general le menciona sobre este tema, pero también la sociedad civil organizada que viene de otros estados, en este caso el Observatorio Nacional, que viene de la Ciudad de México, a poner el dedo en la llaga porque son problemáticas transversales que no obedecen a una administración concreta. Vamos, no es una inversión para una obra, son temas sociales que tienen un tratamiento transversal y que evidentemente va de sexenio a sexenio. Ni hablar. Así es. Carmen. Y te comento bien rápido nada más en qué bien sentido vienen las iniciativas que está por presentar el Ejecutivo Estatal. Por favor. Viene para la Ley de Seguridad y la Ley de Prevención. Básicamente nos comentaba Luis Ernesto Ayala Torres que es para crear o van encaminadas a crear el Consejo Estatal de Seguridad, pero también para la conformación de un fondo estatal que fortalezca a las corporaciones municipales para que los elementos de la Policía Municipal reciban, tengan el equipamiento primero, equipamiento, capacitación y reciban un sueldo y prestaciones acordes al nivel de riesgo que corren al ser los primeros respondientes cuando se suscita un hecho de violencia en sus municipios. Entonces, todavía no se tiene de cuánto podríamos estar hablando para este fondo que fortalezca a las corporaciones municipales y tampoco pudo precisar si va a iniciar este año o hasta el 2019 ya con un presupuesto nuevo porque dijo primero hay que revisar el tema financiero. El gobernador será el que ponga el monto para el fondo que estaría con aportación del gobierno estatal y de las policías municipales. También mencionaba que actualmente son alrededor de 5.700 efectivos los que están distribuidos en las diferentes corporaciones de las policías municipales y con esto pretenden incrementar el número de policías que ya acepten el trabajo con una mejora en el sueldo y en las prestaciones que se les brindan desde los municipios y pues bueno básicamente en este sentido vienen las reformas que hoy presentó un bosquejo a las diputadas y diputados que integran la Junta de Gobierno y Coordinación Política y dijo que posiblemente en el transcurso del día de hoy o mañana ya llegan las iniciativas que va a plantear las primeras iniciativas de reforma que plantearía Diego Sinue como titular del Ejecutivo Estatal. En este momento la Junta de Gobierno sigue todavía sesionando porque hoy se hace el reparto de comisiones ya llevan pues que serán como más de dos horas entonces seguramente habrá algunos jaloneos y por eso no han salido ya para la definición de cómo se van a integrar las comisiones de trabajo aquí en el Congreso del Estado. Bueno, importante cómo quedará la Comisión de Justicia ¿es esta la que deberá procesar el dictamen sobre la Fiscalía? Sobre la Fiscalía no, es Gobernación y Puntos Constitucionales. Gobernación, correcto. Bueno, seguramente cuando el niño panista pero veremos que digo, si son varios diputados del PAN quienes topan la Comisión de Gobernación hay que ver qué figuras de Acción Nacional son las que se logran ubicar ahí. Sí, habremos de esperar seguramente quien quedará en la presidencia sea Livia García porque ella ya tuvo la presidencia en la legislatura pasada ganó la elección consecutiva entonces al menos ella está buscando la presidencia vamos a ver si se concreta hoy y habrá al menos otros patropanistas esta es la comisión que se integra por más diputados todas las comisiones son de cinco y sólo la de Gobernación y puntos constitucionales la integran siete veremos si le conservan los cuatro lugares Acción Nacional en Gobernación Correcto Rápido Carmen también para un poco telonear la participación de Roberto Saucedo en unos minutos más platícanos cómo viene en qué términos viene la aceptación de la queja por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato ya entiendo es en sí misma el aviso del inicio de la investigación o sea encontraron elementos suficientes para realizar una investigación concreta particular a la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado concretamente el ejercicio que encabezó Enrique Avilés Pérez Así es Javier bueno pues ayer se notificó de manera oficial primero al Ejecutivo y también se le notificó a quien promovió esta auditoría el periodista Arnoldo Cuellar nuestro exdirector y ya se notificó porque se va a iniciar una auditoría específica después de que se encontrarán indicios que puedan presumir presuntos actos de corrupción aunque en el informe que se gira en donde se notifica por qué van a iniciar esta auditoría específica se establece que hay elementos de los cuales se deduce que los hechos denunciados deben ser materia de revisión pero que esto no significa que ya están prejuzgando presuntas irregularidades detectadas simplemente lo que dice la CEG es hay elementos suficientes con las pruebas documentales notas periodísticas que entregó el denunciante Arnoldo Cuellar para poder iniciar una investigación porque efectivamente se podría dar hechos de corrupción y en aras de la transparencia vamos a revisarlo se resumen la denuncia en 28 puntos pero que incluye casos como FBM comercializadora esta empresa que fue boletinada como fantasma por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción también los contratos millonarios que se dieron a otros medios de comunicación de entidades como Tlaxcala Durango Tampico Pachuca y del Estado de México la contratación de International News Media que fue una empresa que también fue observada por la SEC en la cuenta pública 2017 porque le pagaron por una publicidad fantasma la coordinación de comunicación social y la Secretaría de Turismo nunca pudieron acreditar que efectivamente se les pagó 11 millones de pesos y hubo una campaña publicitaria entonces esto ya lo había observado la SEC también se documenta en notas periodísticas publicadas en Zona Franca y en documentos que entrega Arnoldo Cuellar como prueba a la SEC y finalmente pues bueno dice la Auditoría Superior del Estado que existen indicios suficientes para iniciar con la investigación se presume que podría iniciar este mismo año todavía no se definen fechas porque tendrá que pasar a la unidad de planeación de la misma SEC para que ya se definan los tiempos pero por lo pronto la gestión de Enrique Aviles al frente de la Coordinación de Comunicación Social va a ser auditada se va a iniciar una auditoría específica desde la Auditoría Superior del Estado por estos millonarios contratos que se entregaron sin plena justificación a portales de internet a medios de comunicación de otros estados y por la publicidad fantasma correcto pues estaremos siguiendo el tema Carmen te agradezco muchísimo y si te parece seguimos en contacto gracias Javier hasta luego gracias Carmen Pizano desde gracias gracias